¿Qué tal si lo practicamos con una canción sencilla? Sí, ¿verdad? Venga, pues todos desde vuestras casas os vais a poner a cantar una sencilla canción conmigo, ¿vale? Venga, pues... Por ejemplo, Fray Santiago, que es muy sencillita, ¿de acuerdo? Y marcando el pulso de todos. Una, dos y tres. Fray Santiago, Fray Santiago, duermes tú, duermes tú. Suenan las campanas, suenan las campanas, din, don, dan, din, don, dan. ¡Bueno! Pues hasta aquí por hoy. Os mando un ciberabrazo y hasta la próxima, chicos. Adiós.